hola chicas como están bienvenidos a un nuevo videito pues hoy tocó pedir la despensa en línea una vez más porque pues la verdad tengo que ir al tianguis hay ensayo entonces pues no tengo tiempo de estar yendo ahorita así que pues la tuve que pedir en línea y así es como yo normalmente la pido yo bajé la aplicación puse mis datos que me pide mi correo mi contraseña y ya una vez ingresado todos mis datos que me pide nombre dirección teléfono y todos mis datos pues ahora sí procedo a lo que es pedir mi despensa hay veces en que muy buenas ofertas hay veces en que pues está el precio que está igual en bodega yo aquí me tomo el tiempo para estar esté viendo fijando y ahora sí que seleccionando los productos que voy a pedir o a necesitar más que nada en estos 15 días ahora ya le cambiaron a mi esposo en sus vales antes se los daban a medio mes ahora se los dan al principio de mes entonces pues siento que también eso me ayuda bastante y pues ahorita quedando en la corredera y que los niños ya van a entrar a clases pues si preferí mejor pedirle en línea porque la verdad el tiempo no alcanza no me alcanza para nada y yo me doy el tiempo de estar seleccionando qué productos quiero qué productos que voy a necesitar y pues ahora sí que procedo a pagar puedo pagar en línea puedo pagar con tarjeta puedo pagar en efectivo o con vales electrónicos o sea me dan muchas opciones de pago por eso es que también me gusta y también me deja elegir la hora y el día en que quiero recibir pues la despensa se llevan las bolsas se llegó el repartidor de bodega en rueda una vez más pedir mi despensa y pues estos son los productos que estuve pidiendo por aquí les va a estar apareciendo lo que es el precio normalmente son los mismos productos que pido bueno en esta ocasión pues si pedí pasta de dientes porque ya no tenía esta no la hemos probado yo compro la azul pero esta verde no la hemos probado y vamos a ver pues qué tal también pues jabones de baño también ya no tenía entonces pues ya decidí a pedir dos pedí esos dos desodorantes porque es el que usa mi esposo y utiliza alexander entonces normalmente estoy pidiendo de a dos para ellos y pues esta agüita micelar la verdad yo la hacía un poquito más grande pero pues bueno y también estuve pidiendo este suavitel la verdad yo no sabía que la marca bol había sacado un suavitel no lo he probado lo voy a probar y vamos vamos a ver qué tal el aroma porque al menos yo sí soy muy piqui para los aromas del suavitel hasta para los perfumes sinceramente no no cualquier perfume tiene que ser un aroma suavecito porque si no me mareo y ay no yo no sé si soy la única o también a ustedes les pasa pero ya ahorita ya no aguanto los aromas y les digo que estuve pidiendo pues lo que normalmente pido sopas mi leche condensada mi té de manzanilla que no tenía ni un sobrecito ayer me quería hacer uno y vi y estaba totalmente vacío dije no ahora sí me pasé de lanza y pues estuve también pidiendo estos atunes de verdad que se me hizo pues bien tres atunes por 30 pesos 10 pesos cada uno creo que está bien porque creo que en la tienda están a 14 pesos entonces se me hizo muy bien y pues ya saben que no pueden faltar los juguitos para el lunch las cosas para el lunch porque pues ya van a regresar a clases y pues ni modo hay que volver a surtir para hacerle sus lunch que a mi hija le dicen sus amigas que le pongo todavía lunch de niña y les gusta les gusta entonces me dicen que me van a mandar su topper para que yo también les ponga ellas su lunch y pues estuve pidiendo también estas lechitas de chocolate ahora no le pedí a Fernanda de pues otro sabor agarre parejo entonces estuve pidiendo estas también para los lunches y estos jugos que también están un poquito más grandes que los otros los otros si están más chiquitos pero pues igual sirve porque aparte ellos se llevan agua de sabor natural o se llevan agua simple en su mayoría siempre agua simple cuando les pongo juguito pues trato de ponerle siempre agua simple el juguito nada más es para pues pasarse su alimento en ese momento y pues el café que nunca puede faltar este café de olla que sabe bien rico a canelita también la mayonesa la verdad que hoy lo que encontré fueron estos aceites bueno el aceite que normalmente uso este estaba en 2 por 55 la verdad se me hizo muy bien porque la vez pasada los compré los dos creo que por 60 entonces ahora estuvo en 2 por 55 entonces pues la verdad estuvo bien esta salsa que ya se me había acabado pero en walmart no la encontré encontré una más chiquita entonces cuando yo iba al walmart cuando cuando fui al walmart pues me traje la chiquita y ahorita si ya encargué lo que es la grande y pues ya saben que no pueden faltar tampoco los frijoles saca apuros nada más me traje dos porque pues ya no consumimos tanto ya nada más es para cuando no tengo que darles pues rápido unos frijolitos con huevo el desayuno y ya se solucionó rápido el asunto también me traje un kilo de azúcar el chocolate que no puede faltar este chocolate nos gusta porque es como que un poquito amargoso entonces pues sabe muy rico me traje estas dos bolsas de arroz que normalmente es lo que utilizo yo para el mes si no es que hay veces que me sobra porque no siempre tampoco ando haciendo arroz trato de hacer variadito trato de hacer pasta arroz sopas o así o comidas que pues no no utilicen tanto arroz entonces por eso que me dura pues dos prácticamente un mes dos semanas tres semanas ya es dependiendo el uso que yo le dé y pues me traje también mi crema de leche que es esta para el café mi crema de leche mi crema en polvo para el café porque yo sinceramente el café de agua me da hasta cururas entonces pues me estuve trayendo yo mi crema que yo normalmente uso solo lo uso pues cuando no tengo leche porque ya saben que yo voy por la de conazupo entonces quiero un cafecito me preparo mi café y me pongo mi crema y pues también estuve trayendo estas hamburguesas de ahorrera la verdad estas nunca las he probado por eso solo pedí tres y también estuve pidiendo estas de pollo porque en esta semana les quiero poner hamburguesas y aparte este quiero ponerles el una ensaladita con una hamburguesa sin pan y otro día con pan para que pues baree un poquito y pues estuve pidiendo carne molida de res esta fueron 43 pesos son 490 gramos y con esta estaré haciendo pues también un guisado este es el pan que les digo de hamburguesa la verdad está muy económico en 15 pesos trae 8 piezas y está muy bien el pan o sea yo lo caliento en mi comal no se me desbarata sabe muy bien y pues la verdad si me ha gustado mucho y pues estuve trayendo 2 kilos de plátano que en esta ocasión estaba a 10 pesos el kilo entonces pues pedidos para estos días y pues nos puede faltar mi pollo porque yo siempre pido pollo también en 105 este pollo son 2 kilos entonces pues yo digo que pues también está bien y pues ya por último de carnes estuve pidiendo este codillo que prácticamente vi que son 5 piezas digo ay hasta parece que latinaron somos 5 5 piezas y pues estuvo en 56 pesos y ya por último pues una cusquería para estar pasando pues el rato con la familia un cafecito y unas galletitas y pues estas fueron mis compras de este mes que no me duró un mes me dura como 15 días pero pues está bien y fue un total de 1305 con 72 centavos chicas hoy ustedes me dirán pues está bien y y y y y y y y